CRIMEN SOLICITACIONES Segunda parte ¡Es una campaña internacional para ensuciar a la Iglesia Católica! ¡Sí, una campaña! ¡Para desprestigiar al Santo Padre! ¡Todo es mentira! ¡La Iglesia es santa! ¡El Papa es inocente! ¡Iglesia santa! ¡Iglesia santa! ¡Iglesia santa! ¡Una campaña para ensuciar al Santo Padre! ¡Ay, no, amigos! ¡No se engañen! ¡Es la misma Iglesia la que se ha ensuciado intentando esconder estos crímenes! ¡Crimen solicitaciones! ¡Nadie se entere! ¡Que nadie lo sepa! ¡Que nadie lo sepa! ¡Redelictis graviori! ¡Que nadie lo sepa! ¡Que nadie lo sepa! ¡Que nadie se entere! Miles y miles de casos han sido encubiertos con estos decretos vaticanos que obligaban y todavía obligan a guardar estricto silencio sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos contra niños y niñas. El objetivo de estos decretos no ha sido castigar a los culpables ni proteger a las víctimas, sino cuidar la imagen de la Iglesia. ¡Cuidar la imagen de la Iglesia! ¡Habladurías! Son unos cuantos casos aislados. ¿Unos cuantos casos? ¡Claro! Hay miles de denuncias en Estados Unidos, en Irlanda, en Alemania. Mire, 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 señora. Toda institución tiene problemas. En todo cesto aparecen cuatro manzanas podridas. El problema no es que sean cuatro o cuarenta y cuatro. No. No. El problema es que el cesto esconde a las manzanas podridas. ¿Qué quiere decir usted? Que la política del Vaticano ha sido encubrir la podredumbre. ¿Cómo dice? Y quien encubre un delito se vuelve cómplice de ese delito. Que nadie se entere. Que nadie los salva. Habla el cardenal Claudio Jumes, prefecto de la Congregación para el Clero. Calculamos unos veinte mil sacerdotes pedófilos en el mundo. Es un porcentaje pequeño si tenemos en cuenta que existe medio millón de sacerdotes católicos. Veinte mil y le parece poco. Veinte mil sacerdotes pedófilos y otros veinte mil que los encubren. Y otros cuarenta mil que encubren a los encubridores, que saben y no dicen nada. Un momento, señora. También hay sacerdotes buenos. Claro que los hay, pero guardaron silencio y no denunciaron a los malos. Que nadie se entere. Que nadie los sabe. Bueno, bueno. Ya el Papa ha pedido perdón. Los obispos han dicho que se arrepienten. Que... Es que no se trata de pedir perdón, señor. ¿Y cómo que no? No, no, no. Se trata de ir a los tribunales. ¿Qué está insinuando usted? Que el Papa debe ir a los tribunales. Por supuesto. Pero por Dios. Porque el Vaticano, escuche bien, ha encubierto miles y miles de delitos gravísimos. Pero eso, eso ya pasó. No, señor, no. Sigue pasando hoy, ahora, mientras nosotros hablamos aquí en la radio. No, no, no. Sí, el Vaticano sigue encubriendo, sigue ocultando. Y dígame una cosa, señor. ¿Qué, qué? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el máximo responsable de la iglesia católica? Dígame. El Papa Benedicto XVI. Ah, pues el Papa Benedicto XVI tendrá que responder ante los tribunales por estos crímenes que no pueden quedar impunes. No pueden quedar impunes.